Estoy con Zayn Alarcón, aquí ellos tienen una parada a la altura de Motion y de Refacciones Verco en Lázaro Cárdenas, en donde pudieron parar la masacre y el cocidio de árboles aquí que ellos habían estado ya por semanas pidiendo que no se talaran. Y me dice que anoche había verdaderamente algo así como una batalla campal. ¿Qué pasó? Le comento a usted que anoche cuando nosotros llegamos aquí, no teníamos el conocimiento que esto iba a suceder, sino que de repente una compañera que nos vimos el día de ayer en la parte baja del Palacio Municipal vive por aquí. Entonces unos amigos de ellos me comentaron que estaba sucediendo esta masacre, que estaban echando un ruido así. Es así como lo describe la gente, un ruido infernal. ¿Por qué? Porque había macos, estaban reservando los árboles. Entonces de repente ellos dijeron, oye sabes que vamos a ver qué está sucediendo. Se acerca y de repente prácticamente desde las diez y media a las doce de la noche estuvieron aquí tumbando árboles y árboles y árboles. Al principio nada más únicamente eran tres personas. Se fueron sumando más y al final llegaron ocho. Lo que lograron contener son estos pequeños seis árboles que se encuentran aquí. Y empezó a llegar más banda, más compas, más aquí a acuerparnos y pues defendimos los poquitos árboles. Nos enfrentamos, como yo bien comenté, a mucho trabajador que estaba haciendo su labor. La verdad yo puedo decir que la gran mayoría no fue grosero. Incluso fueron muy amables en el momento de que nosotros les pedimos que por favor no cortaran los árboles. Solamente estuvimos con un incidente con alguien de una retroexcavadora que se atrevió, con tal de que nosotros nos moviéramos de aquellos árboles que se encuentran cercanos al puente peatonal. Aventó toda esta basura. La quería aventar aquí al camellón. Entonces aventó un gran tronco que no sé si todavía continúa ahí. Sí, aquí hay un tronco que se encuentra por allá. Y entonces por poco pasa atropellando a una compañera. Talgardo que nosotros empezamos a gritarle, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué nos encontramos aquí? Porque nosotros siempre nos hicimos visibles, gritando que aquí estamos, gritando consignas de que por favor amablemente no tumbaran los árboles, explicándoles que son árboles muy jóvenes, que como cualquier ser vivo, requieren el derecho a vivir. Entonces pues estamos defendiendo eso. Y por suerte logramos que todo se retira alrededor de la una. Entonces pues vayan, ha sido una situación tensa. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo constantemente que la policía está aquí viniendo. También igual, afortunadamente los medios de comunicación también igual han estado viniendo. Y sobre todo más en la mañana. Entonces hemos tenido aquí como los percances de que nos encontramos con los policías, que nos hacen ciertas preguntas, incluso intentando descubrir nuestra identidad. Y esta información personal, solamente nosotros también igual, como estamos en nuestro derecho, no la proporcionamos. Y pues vaya, resistiendo, soportando. ¿Qué van a hacer ahorita? Correcto. Correcto. Muy bien. La intención es que alguien se acercara a nosotros y me diera una respuesta firme de que lo que va a suceder con todo esto. Aquí, al cabo, la intención de todo esto es dialogar. Y como se ha dado cuenta usted, estamos en una situación pacifista. No hagamos, este, a derecha la línea. Cuando dices nosotros, ¿a qué grupo te refieres? Somos un grupo de ciudadanos. Ajá. Ciudadanos nada más. No somos ni de una asociación civil. Sin embargo, sí, había una asociación civil aquí hace más de una semana, ¿no? Que juntaron según firmas y documentos. Ah, correcto. Sí, fue una asociación civil que se firmó allá en la...